Muy buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿y usted? Don Carolina Martínez Barbosa, muy bien. Preparándome para el Halloween. No estamos de acuerdo con el Halloween. ¿Cómo no estamos de acuerdo con el Halloween? No, no, primero es una americanada. Puede ser. No veo por qué tenemos que festejar algo. Eso podríamos haberlo dicho cuando empezó. ¿Por qué el marketing y por qué toda la historia? No va. Y segundo, que el Halloween tiene varias visiones y es anti... ¿Católico, vas a decir? ¿Cristiano? ¿Religioso? Digamos, es un apoyo al diablo, en realidad. Es una forma de mirar al diablo desde otro lugar. Bueno, es reconocer que hay un diablo. Por eso, pero no festejarlo. No, es ahuyentarlo. Yo le voy a pasar información, porque es largo el tema, sobre la implicancia del Halloween escrito por distintos filósofos y autores. Y entonces se va... Lo tuyo es demasiado profundo. Se va hablando Halloween, diversión, chocolate, caramelos, dentista. Vamos, no le joda, me parece fenómeno. Lo vamos a extrañar hoy a don Rodolfo Estela, que nos abandonó. Y vamos a cumplir con las tareas que tiene que cumplir uno. Pero me parece muy bien. Es decir, las coordenadas para que podamos estar en contacto durante todo este día, que son el Instagram, Más de Dos Radio, donde están las novedades y las notas y todo. El canal de YouTube, que pueden ver todos nuestros programas de Más de Dos Radio, Más de Dos Radio se llama. Y el WhatsApp o el teléfono, que nos pueden mandar sus mensajes, dejando el mensaje de voz, y nosotros lo compartiremos. El teléfono es 11-55-77-1192. Y bueno, cuéntenme cómo ha pasado esta semana, que yo estuve en Mendoza, estuve lejos, no pude estar con ustedes. Triste y abandonada. Es difícil de creer. ¿Por qué? Es difícil. ¿Qué, lo triste o la abandonada? No veo las lágrimas. No, porque ya fueron todas derramadas, ya no quedan lágrimas en mi persona. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo? No, muy mal. Yo vi el programa y la verdad que no... Escuché el programa, perdón, y no... No, no creo. No veo que haya pasado absolutamente nada de eso, al contrario. Tristes y abandonados, repito. ¿Qué podemos hacer para remediar eso? No irse nunca más. Porque hay un dicho... Lamentablemente, voy a ir a... Así como estuve en Mendoza, otra provincia se enarbo... Les agarró envidia y convocaron. Véngase ahora para Tucumán y bueno, voy a ir a Tucumán. Tengo que ir a hacer unas cosas en Tucumán la semana. Bueno, ¿y Mendoza lindo? Mendoza, Pujante. Ah, sí, se nota Pujante. Muy barato, me sorprendió, mucho más barato que acá, en muchas cosas. ¿Qué cosa? ¿Comer, por ejemplo? Comer, olvídese, muy barato. Por supuesto que siempre están los lugares que son... Bueno, sí, los lugares top. Pero sí, y bueno, toda la zona donde nosotros estuvimos... ¿Que es la zona de...? Y toda la zona de Tupungato, toda esa zona de los viñedos, vino. Bueno, con movimiento, con movimiento, pese a que era un día, lunes y martes. Bueno, días de trabajo. Pero no había actividad. Los lunes, olvídese, está todo cerrado, parece que nada, es como... ¿En Mendoza? En Mendoza, sí. Muy raro. Raro. Pero muy bien, nos tocaron muy lindos días. Bueno, Mendoza siempre. Hicimos un... Ojo, que cuando volví, el miércoles, a eso de las cinco y media de la mañana empezó a llover. ¿En Mendoza? En Mendoza. Oh. Cayeron piedras en Mendoza. Ah. Y me llovió desde Mendoza hasta la entrada a Buenos Aires, que viene en auto. O sea, algo atípico. Un poco peligroso el viaje. Y muchos kilómetros con agua. Por las siete. Por las siete directo. Bueno, por lo menos las siete es una recta. No, pero hay pedazos de las siete, sobre todo en Córdoba. Están rotos. Que son dos, este, mano y contramano nada más. Uno va a San Luis. San Luis es una maravilla. Su provincia. Son dos autopistas. Cuatro manos de todos lados. Es una cosa tremenda. Sí, sí, es de otro mundo. San Luis es de otro mundo. No sé por cómo lo habrán hecho eso. Lo que habrán pagado los pobres de San Luis. No, 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 no es así. Ah, sí. No es así. Cuéntenos usted qué es de Palo. No, estuvo, es una provincia que estuvo muy bien administrada. Fue ordenar las cuentas y además los Rodríguez Sá, que bueno, se dicen muchas cosas de los Rodríguez Sá, pero hay algo que hay que reconocerles y es que estaban hasta en el más mínimo detalle, conocían hasta el más mínimo detalle de cada uno de los empleados públicos, de cada persona, de cada empresa, de cada... Sabían todo, estaban en todo y la verdad que han hecho gobiernos muy ordenados, con las cuentas ordenadas y San Luis era una provincia donde había mucha pobreza e hicieron planes para que esas especies de villas miserias que había pasaran a ser barrios con casas construidas, con piso de cerámica, con patiecito, con parrilla. Sí, pasaron a ser villa, barrio. O sea, pintadas. La verdad que una... y era un plan de pagar las casas a determinada cantidad de años, descontando un porcentaje del sueldo. Además, cualquier persona que quisiera cobrar una especie de plan, entre comillas, tenía que dar algún servicio a la provincia. Entonces, aquellos que necesitaban un subsidio o algo, por ejemplo, plantaban al costado de la autopista árboles. Creo que la empresa de árboles era de Rodríguez Sá, pero eso es un detalle. Bueno. Pero no, y durante mucho tiempo, yo hace muchos años que no voy a San Luis a quedarme en la ciudad, he ido a las afueras. No había gente pidiendo en la calle limosna, ni había gente durmiendo en las calles, cosa que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero nunca se le ocurrió volver a vivir ahí, ¿no? Yo nunca viví en San Luis. ¿Nunca llegó a vivir? No, no, no. La familia de mi abuelo era de San Luis. De mi abuelo materno, porque de mi abuelo paterno era de Córdoba. Madrecita, Sá. Pero la familia de mi madre es de San Luis, y yo me acuerdo, ser chica, ir en el auto a San Luis con mi abuela. Y mi abuela, que creo que nunca le gustó ser provinciana, pero lo era, y tenía su corazón. Hay un problema ahí. Y veníamos por la ruta. ¿Qué es ser provinciana? Haber nacido en una provincia. Haber vivido en una provincia. No le gusta eso, no le gustaba. A ella le gustaba Buenos Aires. Las luces de la ciudad. No, sí, de hecho se vino. Se vino a vivir, claro. A los treinta y pico de años se vino a vivir a Buenos Aires con su familia. Y vivió hasta los 95 en Buenos Aires. Decía que era más porteña que puntana. Pero me acuerdo que nosotros íbamos a San Luis en el auto, y cuando dejábamos Córdoba y entrábamos en San Luis, decía, ahora empezamos con las rutas rotas de San Luis. Ah, sí. Y yo me acuerdo haber ido a San Luis yo ya de grande en auto y decir, uy, por fin entramos a San Luis. ¿Cómo cambió? Porque era autopista, rutas sanas, autopista por el medio de la sierra, o lugares que antes eran, yo aprendí a manejar en esos lugares que era camino de huella y arenoso, Nueva Escocia, Buena Esperanza, lugares que hoy vas y tienen ruta de asfalto, soja de una altura impresionante. La verdad que la provincia ha crecido un montón y es una provincia pujante. Y usted va a ser la inversa de su abuela. No, no, yo no voy a ir a vivir a San Luis, yo ya sí crecí. Nunca iría a vivir. Yo iría a vivir a cualquier lado, a Madrid, a Roma, a Londres, a New York. ¿Por qué siempre afuera del país? Porque me encanta. ¿Por qué la gente del interior hace eso? Yo no soy del interior, yo soy de Buenos Aires, mirando al... Claro. ...como era que decía Alberto Fernández, bajamos de los barcos. Bajamos de... Nos subimos al avión. Me puso de mal humor con ese comentario. Vamos a la música y volvemos. Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Vivir, seguir viviendo sin tu amor, Espineta Volvió Leo Volvió Leo, está Leo solo ahí Está conduciendo Leo Qué bien Leo, bienvenido Leo Un saludo por favor Y está con alguien, está ahí, ¿no? ¿Está con un amigo? ¿En qué andará, no? ¿En qué andará? Ya vamos a averiguar un poco ¿Qué pensarías si yo te digo Descendieron marcianos Seres extraterrestres han invadido la Tierra Sigamos trabajando Pero estamos siendo invadidos? ¿Esos destellos que vemos en el cielo son platos voladores que están aterrizando? Y yo pensaría que usted se tomó algo Nunca pensé esa respuesta Claro Se tomó algo O sea, algo la impactó en algún lugar Y la dejaría que siga hablando hasta que me dé detalles por ahí Entiendo que en algún lugar Entiendo que en algún lugar me puede haber confundido yo Pero en principio diría Pobrecita Programa de radio más escuchado en su momento En Estados Unidos Interrumpimos la ¿Cómo se llama? La transmisión Interrumpimos la transmisión Señoras y señores Les presentamos el último boletín de Radio News Que dice Desde Toronto El profesor Morse de la Universidad de McGill Informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte Entre las 7 y las 8 de la mañana Seguiremos informando Sigue la música Siguen las noticias Y de repente vuelven a interrumpir Señoras y señores Esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado Espera un minuto Espera un minuto Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo Alguien O algo Puedo ver escudriñando de ese hoyo negro Discos luminosos Son ojos No puede ser No puede ser Son platos voladores Interrumpen la transmisión Ajá Eso pasó en 1938 Un programa de Orson Welles Que interrumpe la transmisión Y cada 10 minutos Cada 15 minutos Iba dando como boletines informativos Sobre la invasión extraterrestre Que en ese momento eran marcianos Hoy sabemos que en Marte no hay marcianos Pero en ese momento no se sabía 1938 El hombre ni siquiera había llegado a la luna ¿Y cómo terminó? Es más En un momento se interrumpe la transmisión Y dicen El director de la cadena Se está suicidando desde la terraza de la cadena Bueno Hubo gente que lo creyó Mejor dicho Toda la gente lo creyó A pesar de que cuando empezó el programa Dijeron que era una ficción Ajá Así y todo Hubo gente que intentó suicidarse Pensando que venían los marcianos A invadir la tierra Y a comernos No sé ¿Y cómo terminó? Los describían como muñecos con boca en forma de V Terminó Que fue un drama Un drama No Y ellos diciendo que era mentira Que era una transmisión En realidad era el anuncio de una película Que se iba a hacer No sé Pero Eso sucedió Un 30 de octubre Vísperas de Halloween Ah O sea que la gente Yo creo que la gente también estaba un poco con la psicosis de Halloween La influencia del maligno La influencia del maligno según tú Para mí es una fiesta para festejar Porque nosotros no tenemos Ni ¿Cómo se dice? Influencia irlandesa Ni Ni Tradición de años de Halloween Hemos importado la fiesta Cuando se importó todo En los 90 Todo ese tipo de cosas Pero Yo lo que veo es que los chicos se divierten Les divierte un montón disfrazarse Hoy Una de mis nietas fue al jardín vestida de calabaza Sin saber Porque si yo le Vos le preguntás ¿Y quién la viste de calabaza? La madre Tiene un año Ah bueno Tenía que ir disfrazada Y en casa había un disfraz de calabaza De Halloween Tenía que ir disfrazada de Halloween ¿Vos qué pretendés? Que la pobre niña vaya sin disfraz Y los 30 niñitos vayan con disfraz ¿Cuántos de los 30 niñitos fueron disfrazados? Todos No Todos No No Seguro que no Todos Todos mis nietos Han ido al jardín disfrazados No, sus nietos Yo tengo un montón de nietos Mis nietos Menos que vos Pero tengo un montón Mis nietos han ido al jardín disfrazados Yo viví durante 30 años en un country Y los sábados a la noche de Halloween Salían todos a pedir caramelos Y realmente es una fiesta Es divertido Los chicos lo pasan bomba Yo no le veo nada de malo a Halloween He pasado Halloween en Dublín Es maravilloso Maravilloso Los disfrazados Ahí sí que hay producción de disfrazados ¿Qué diferencia puede haber con nosotros? Ninguna Se paraliza la ciudad Temple Street Que es la calle donde están todos los pubs Yo justo vivía en un hotel sobre esa calle Temple Bar No me extraña Temple Bar No me extraña que viva adentro de los pubs Ustedes sigamos No, no se puede entrar del olor a cerveza tirada en el piso Que hay, es un asco Pero bueno Los disfraces, las producciones son maravillosas La verdad Cómo se producen Lo mismo en Estados Unidos En Estados Unidos es maravilloso cómo se producen acá Todavía no No es una tradición ancestral nuestra Tendrá 30 años Entonces, pero ya toda la gente lo festeja En todos lados se festeja Y sí, yo al principio pensé Es una americanada Eso de importar costumbres extranjeras Pero bueno Es una manera de divertirnos en un país Donde la mayoría son disgustos Convengamos ¿En este país? ¿Y usted dice eso? Sí Tenemos una historia de tropiezos Sobre todo de la parte económica No sé Es que en el económico puede ser Sí, tiene razón Pero ojo que ¿Qué? Somos un país muy joven Está muy mal administrado Bueno, Estados Unidos también es un país muy joven Mucho menos que nosotros Y es potencia mundial Igual ¿Qué? ¿30 años? ¿40 años? En la historia de un país no es nada Es larga la diferencia Una cosa es colonizar Y otra cosa es ir y matar a todos y quedarte ahí ¿Eso hicieron los españoles? No, los americanos ¿Cómo los americanos? Los americanos no colonizaron nada Los americanos llegaron a Estados Unidos y fueron limpios Ah, los ingleses Los que llegaron, digamos ¿No? Los ingleses Los ingleses ¿Y vos crees que acá no se exterminó gente? No de esa forma De hecho Es una mezcolanza absolutamente distinta la que hay acá Sí Sí, pero acá vinieron y saquearon los españoles Siempre hay alguien que robaron El agujero que dejaron en Potosí Al llevarse toda la plata La mitad, el llanar con asgo Todos esos sistemas de semi-esclavitud Con que esclavizaban a los indios No los mataron porque los necesitaban para hacer trabajo esclavo No Todo conquistador Yo eso venía pensando Todo conquistador Hoy venía pensando justamente eso, ¿no? Que nosotros, no sé cuántas personas Tienen conciencia que los recursos que hay en el mundo Son más que suficientes Para que todas las personas coman Tengan hábitat Estén en una situación razonable Pero por la mala distribución que hay Hay unos que están ¡Bup! Muy arriba Y otros que no tienen Hablas de países o de personas De países y de personas Hablas de países que están muertos de hambre Y sin embargo tienen, como usted dice Valores adentro Y la gente la pasa muy mal Pero vos hacés un raconto de todos los países que están muertos de hambre Como vos decís Todos han sido colonias Vos fijate África Colonia holandesa, inglesa, alemana, francesa Belga Belga Los han dejado destruidos a los países ¿Por qué? Porque explotaban el país de acuerdo a sus intereses Y no a los intereses o los recursos del país Sí, pero estamos hablando un poco de lo que pasa ahora Que siguen habiendo esas explotaciones que usted dice De alguna u otra manera Yo sé que hay, por ejemplo De alguna u otra manera hay ¿No? Cuando uno va a lugares donde hay mucho uso humano de obra Y de una forma básica, digamos ¿Ejemplo? Y bueno, yo creo que En muchos lugares En la India En varios lugares Hay problemas La India es una de las economías más grandes del mundo Sí, pero la gente adentro Tiene mucha pobreza No estoy de acuerdo No, yo no he visto pobreza Sí vi otro estilo de vida en la India Bueno Pero pobreza Así como describen acá ¿Y cómo podés ir a la India? La gente mutilada por la calle La verdad que no lo vi Estuve dos meses en la India recorriendo Bueno, depende Ni vi gente mutilada La ciudad de la alegría ¿Lo leyó el libro? Claro, a Calcuta no fui Ah, bueno Pero estuve en Delhi, Bombay, Agra Yo conozco toda la Argentina Pero a Buenos Aires no fui, no Calcuta no es la capital de la India Pero es un lugar muy simbólico En todo lo que ha sido el desarrollo Sí, no lo dudo En la India Y toda la historia O sea, me parece que Generalmente Tienen otra idiosincrasia los indios Obviamente esto Pero es cierto que La colonización inglesa Fue para su beneficio Y no para beneficio de los indios Sí, y bueno Y aparte que hay todavía Un sometimiento Podríamos decirlo De las clases altas indias A los más necesitados Que son muy llevaderos Porque tienen el fenómeno De la espiritualidad Y viven de una forma también Muy distinta, ¿no? Sí Pero bueno Si nos concentramos en los lugares Donde hay mucha riqueza Si usted agarra China Y China tiene lugares Que son un desastre Sí, no sé Conozco pocas ciudades Hay hambre Hay hambre en algunos lugares Pero uno Va a Shanghái Shanghái tiene un centro espectacular Todo un lugar espectacular Uno da media vuelta a la manzana Y entra a un barrio Que es chino, chino, chino Y están los que trabajan Y viven en una forma Que es media desastrosa Sí Entonces Igual Shanghái a mí me sorprende Hay muy claro El problema de la distribución Es un problema ¿Y cómo lo solucionarías? Y ahora justamente Este es un tema Que nosotros lo vivimos Porque vemos que la Argentina Va a tener Está teniendo indicadores maravillosos Está teniendo Está bien Se acaba bastante el tema corrupción Y demás Pero no me está quedando muy claro Cómo va a ser Porque hay mucha gente Muy fuera del sistema Que va a ser muy difícil Bueno Este Muy difícil Este ¿Cómo es que se llama? Incluir dentro del sistema Nos dicen que tenemos A Sebastián en línea A ver Vos A ver Cómo vamos a hacer ahora ¿No? Pero después vamos a seguir Discutiendo esto ¿Eh? Sí Porque es atractivo Diga usted No escucho nada ¿Está? Hola Sebastián No escucho nada Me parece que Sebastián Hola Sebastián Bueno Pongamos una música Y volvemos Buenas tardes Muy bien Muy bien Y bueno Estamos Para preguntarte mucho Sobre el fenómeno Inteligencia artificial Y una de las cosas Que nos interesa Es Cómo se puede relacionar El afecto Y el amor Con la inteligencia artificial Bueno Es una barrera Bastante Muy discutida En estos días En estos tiempos Lo que está sucediendo Porque Tantas películas Que hemos visto Uno termina Por tratar De llevar la mente A que pueden llegar A pasar esas cosas Que vienen unos robots Y Piensan como un humano Pero Si Empieza a suceder Que hay algunas Empresas O emprendimientos De inteligencia artificial Que se acercan tanto A la respuesta Que puede dar un humano Que del otro lado Por ahí encuentran A gente Que Empieza a compartir Algún vínculo Con la computadora De diálogo De charla Y termina por entender Que está hablando Con Con una persona Que tiene Razón y coherencia Y bueno Son los episodios Que estamos viendo Últimamente Algunos Terribles Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va Sebastián? Mi nombre es Carolina Contanos algún Caso Algún caso Que dijiste Algunos casos Son terribles Contá alguno Que consideres Terrible Que haya pasado Y que vos tengas Conocimiento Y ahora Yo Conocimiento personal No No, no, no Que te hayas enterado Pero ahora Recientemente La semana pasada Un chico Que salió La noticia En Miami Que la mamá Está Llevando a juicio A una empresa De chatbots Que eran unos chatbots Que uno podía Ponerle una foto Y lo dibujaba Como si fuera Una persona Y le daba Algún tipo de movilidad Y a respuestas Como si fuese Un humano Este chico Comenzó un vínculo Con un chatbot Con una Con una Chica Y se terminó Suicidando El problema Grande acá Es que las respuestas Que dan las computadoras Son cada vez Más parecidas A la respuesta Que puede dar Un amigo O un humano En términos estéticos Incluso En la velocidad De respuesta Pero bueno No es un humano Lo que hay del otro lado Lo que hay del otro lado Es un algoritmo De una computadora Y ese algoritmo Tiene básicamente Dos problemas Puede tener Que lo podemos ver En el chat GPT En cualquier lado Pero cuando eso ¿Cuáles son los dos problemas? Para dejarlo en claro El primero Son los sesgos Porque para que la computadora Comience a pensar Esta inteligencia artificial digital Primero hubo que cargarle Información Con esa información A partir de un sistema Que se llama Red neuronal digital Es lo que es La base De cómo piensan Estas computadoras De inteligencia artificial La computadora Comienza a elaborar A tomar preguntas Y a elaborar respuestas A darnos respuestas Pero al principio Alguien lo ha cargado Y esa carga Contiene sesgos Contiene sesgos Que en otra Miren por ejemplo Hace un año atrás Fue famoso un caso De un año y medio De una inteligencia artificial Que se utilizó En Estados Unidos Para acompañar Para ayudar Al sistema jurídico Estadounidense Se cargó Se cargó Con miles De fallos De montones De años Para atrás Para tener Más velocidad A la hora De tener Que dar Respuesta Y la inteligencia artificial Comenzó a dar Respuestas distintas Si la persona De la que estaba Hablando Era un negro O era una persona Blanca ¿Eso por qué? ¿Porque es mala La computadora? No, porque cargó Montones de fallos Que tenían sesgos Y a partir Y a partir de ahí Comenzó a pensar Ahora Llevemos esto A una inteligencia artificial Que fue cargada Con información Para poder darle respuesta A un humano Sobre temas Sentimentales O que puede Comportarse Como un amigo Bueno Puede fallar Por un lado Por la carga Que tiene inicial Esa carga Viene sesgada Depende De quién la carga Y de qué forma Lo segundo Que puede pasar Es que son máquinas Pueden fallar Y además Es una tecnología Todavía incipiente Uno a veces Le pregunta O le pide A una De estas aplicaciones Que ya están Cada vez más populares Que uno dice Bueno, quiero Que me hagas una foto De tal cosa Y te devuelve la foto O un dibujo Y si ustedes miran A veces el dibujo En vez de cinco dedos En una mano Tiene seis O tiene Caras raras Eso se llama Alucinaciones Es el otro problema De la inteligencia artificial Las alucinaciones Son errores Que puede tener La computadora Porque la computadora Toma miles de datos Millones de datos Los elabora en segundos Y en forma probabilística Nos da a nosotros Una respuesta Acorde a la pregunta Que le hemos hecho O al pedido Que le hicimos Imaginemos que una cosa Que nos devuelve Una foto con seis dedos Otra cosa Es que te invite A tomarte un clonazepam Entonces Es muy complicado Es muy finito Y a esto Hay que sumarle Una capa más De problema Que es que La informática Avanza muy rápido Y las regulaciones El sistema burocrático Naturalmente Necesita Otros tiempos Entonces Las empresas Avanzan Y la regulación Que tiene que Ponerle un No un freno Pero sí Revisar cada uno De esos algoritmos Que usamos Va muy atrás Ha pasado En otros momentos De disrupciones tecnológicas Pasó con las redes sociales Pasó Ahora está sucediendo Con la inteligencia artificial Primero arranca La gente Comienza a usarla Y mucho tiempo Después Viene el Estado E intenta regularlo Cuando intenta regularlo La gente ya tiene El uso y costumbre De utilizarlo Entonces Tiene cierto peligro Si no lo sabemos Usar con responsabilidad O si las empresas Son inescrupulosas Una pregunta Sobre Sobre estos Chat Tipo GPT O cualquiera de ellos La información Ya está cargada Y se va Y va contestando A medida que yo pregunto O de acuerdo A mis preguntas Incluso uno Cuando interactúa Con el chatbot Que dice No Está equivocado Tal cosa Es tal otra Esa información Que yo le doy Al bot ¿Eso lo incorpora O queda Queda desechado? O sea Como que se va Retroalimentando Lo incorpora ¿Cómo funciona? Es importante Primero la pregunta Es buenísima Porque nos explica Todo el resto De problemas Que pueden venir atrás Lo voy a tratar De resumir Lo más que pueda Lo primero Que hace La inteligencia artificial La inteligencia artificial Es una Un pensamiento Que ya viene Desde 1950 De Alan Turing Lo puso en papel Dijo Algún día Una máquina Va a pensar Como un ser humano Pasaron los años No fue hasta 1900 Hasta la década Del 80 En el 82 Que se puede Llevar esto a la práctica Porque aparece esa máquina Que es las computadoras Digamos Entonces es una primera Red neuronal Simple Sencilla Que lo que hacía Era una primera cosa Que nuestra cabeza Hace cuando arranca Que es Definir patrones Entonces Esa primera red neuronal Digital Definir un patrón Que es Cuando nosotros vemos Una silueta De un perro Por ejemplo Ya sabemos Que es un perro ¿Por qué? Porque tenemos La carga en la cabeza De cómo es un perro Al definir la silueta Nuestro cerebro Completa lo que falta Y nosotros ya sabemos Que es un perro Eso es lo primero Que logran hacer Con las computadoras Luego viene Dos o tres años Después se crea Una generación Superior de eso Que es una Red neuronal Más profunda Que lo que permite Es además De identificar Mediante patrones Con toda esa información Crear información nueva Que hasta ese momento No la tenía la máquina Sumando un montón De datos Sumando probabilística Sumando esos patrones Que reconoce Nos da una respuesta Acorde a lo que Le estamos preguntando Lo más precisa posible Claro Avanza a pasos agigantados Y cada vez Más Más Certero Lo que contesta Sin embargo Sigue Sigue teniendo errores Así es como funciona La inteligencia artificial Ahora lo que ha sucedido Que en el año 2022 Hace dos años atrás Ahora se van a cumplir En noviembre Aparece una empresa OpenAI Que lanza un producto En forma gratuito Que es el ChatGPT Que tiene una versión Gratuita El ChatGPT Lo que hace es Algo que nosotros Ya sabíamos usar Un chatbot Es una herramienta Con la que nosotros Chateamos contra Una base de datos Hasta ese momento Una base de datos Que estaba como decir Cargada en forma Predefinida Iba El chat Preguntaba En la base de datos Tomaba lo que correspondía Traía y nos daba La respuesta En forma de Un texto De un chat Por eso se llama Chatbot Es un chat Mezclado con un robot Pero esta empresa Lo que hizo Lo conectó No a una base de datos Común y corriente Sino a un sistema De red neuronal De una inteligencia artificial Y lo que produjo Es que se popularizó Se democratizó El acceder Por primera vez Desde cualquier lugar Del mundo En forma gratuita A una inteligencia artificial Y se hizo famoso En estos dos años Explotó Surgieron nuevas empresas Etcétera Pero lo que tenemos Ahí son dos herramientas El chatbot Y la inteligencia artificial El chatbot Es la herramienta Por la cual nosotros Nos estamos conectando En ese caso Para hacerle una pregunta Y que nos dé una respuesta ¿Quién nos da la respuesta? La inteligencia artificial Y que la inteligencia artificial No está preestablecido Sino que Interpreta Lo que le estamos preguntando Porque tiene patrones Cargados Para interpretarlo Y una vez que lo interpreta Genera una respuesta Mezclando Esos patrones Más montones De datos Que tiene Y nos da Lo que para Para esa inteligencia Es lo más probable Que debe contestarnos Entonces Va construyendo la imagen O la frase O lo que le preguntamos Entonces si dice Él Bueno la palabra Que viene atrás No puede ser Él niña Es el niño Y así va Completando frases Entonces ahí Pueden pasar las dos cosas Que les dije Bueno una tiene que ver Con los datos Que tiene cargado Para empezar a armar Esas frases Lo otro tiene que ver Con que a veces se equivoca Y porque Se equivoca Porque la computadora No tiene No tiene Una Una razón Contextual Sino que Probabilísticamente Va poniendo Lo que cree Que tiene que poner Lo que sucede Es que cada vez Hay computadoras Con mayor cantidad De procesadores De capacidad De procesar Cada vez Son más potentes Y cada vez Son más cercanas A lo que nos contestaría Una persona De común y corriente Y cada vez Nos da respuestas Más rápidas Que eso también Tiene que ver Con la estética De todo esto Porque hace un año y medio Esperaba un ratito Y contestaba Ahora se te contesta Casi como te contestaría Una persona Entonces si del otro lado Le pongo una persona Que por ahí tiene algún tipo De problemas Psicológicos Etcétera Y toma un afecto Con esta máquina Tal vez termina Haciendo lo que le dice La máquina Y la máquina Puede tener un sesgo Cargado O puede tener un error O puede tener un error Una alucinación En el momento Que le está contestando ¿Crees que es posible? Viste que hay una Una empresa Creo O un instituto No sé De investigación Que están creando Creo que es Haru El robot social Ah, no lo tengo Eso Hay montones Pero no tengo en mi cabeza En este momento No estoy segura De lo que te estoy diciendo Pero me parece Que es como que Es una Una inteligencia artificial Que lo que va A lograr Es tener Empatía Con la persona Que está interactuando Con ella Que sería algo Que le faltaría A los robots La empatía Que es un sentimiento Supuestamente humano ¿Vos crees que es posible Llegar a eso? O por ejemplo El GPT-0 Que descubre Que Si una respuesta Es de una persona O de una inteligencia artificial Que yo no podría No sabría distinguir Si lo hizo un humano O una inteligencia artificial Como que les están dando Forma de humano A determinados robots Entonces Sí Este hombre Perdón Turing En el 1950 Aunque no conocía De las computadoras Esta Y nada de esto Genera Una pregunta Que es conocida Como el test de Turing Que alguna vez La humanidad Iba a poder superarlo ¿Qué es eso? Es cuando El test de Turing Se supera Cuando un humano Cuando un humano No sabe si le preguntó Si el que le contestó Es una computadora Sí o no Ah, mira Dice que ese chat Ha superado El test de Turing El que está Nombrado El GPT-0 Sí, claro Cada vez Es más parecido Y más cercano Y eso es lo que Se persigue En muchos De los De las Investigaciones Y desarrollos De I más D Que se están haciendo Pero la inteligencia artificial También sirve para un montón De otras cosas De salud real Es detección de cáncer temprano Detección de catástrofes naturales Porque Acelera procesos de investigación A pasos agigantados Cosas que antes hubiesen demorado 30 años Esto lo hace En cuestión de segundos Y ni que hablar Cuando llegue La computación cuántica Que va a acelerar Estos procesos Pero bueno También está el uso Malintencionado Son herramientas Un auto Te puede servir Para llegar al hospital Más rápido O para atropellar Una persona en la calle Obviamente Pero vos crees Que puede tener Algún grado de autonomía Alguna vez La inteligencia artificial Bueno Es un debate Es un debate En este momento En la humanidad Hace 10 años Era una pregunta Que hubiese sido De ciencia ficción Y una locura Hoy La realidad Es que ya existen Computadoras Que se autoprograman ¿Qué pasa? Hay una primera etapa Que la tiene que programar El humano Pero luego La máquina Comienza A pensar por sí misma En ese Pensar por sí misma Hay máquinas Que van mucho más rápido Que un cerebro humano Y también hay que entender Que nosotros En cada Cada vez que Hay una generación Nueva de humanos El bebé Comienza a pensar Desde cero Luego tiene un periodo De aprender Todo lo que tiene que aprender Desde sus Conocimientos ancestrales Que se le Se le explica En la escuela En la facultad Y recién En el momento de la vida Está equiparado Como para dar Un paso hacia adelante De lo que hasta ahí Había llegado la humanidad Un poquito en cada generación La computadora No Avanza Y avanza Y avanza Y avanza Entonces Lo que ha avanzado En este último tiempo En materia de Inteligencia artificial Generativa O sea De generar Respuestas que no existían Hasta ese momento Empieza a darnos A pensar A la humanidad Y algunos Sospechan que puede ir Para ese lado Yo lo dudo mucho Que haya máquinas Que se autopiencen De tal punto Que puedan Autofabricarse Que puedan autoprogramarse Que puedan en algún momento Esa autoprogramación Atentar Autónomamente Contra la humanidad Yo no creo que eso Sea algo Muy simple De que suceda Lo que sí Es real Es real Es que los algoritmos Tienen un grado De autonomía Y en ese sentido Ahora En el G7 De este año Cuando se juntaron Los presidentes Del G7 De este año Que fue en Italia La reunión Fue invitado Porque justamente Era en Italia Le invitaron El Papa Francisco Francisco Lo que dijo En el G7 Demostrando que además Habían estudiado mucho El tema del Vaticano Le pidió a esos presidentes Que convoquen A una Regulación Ética De los algoritmos A nivel global Que se junten Entre ellos Y él lo pone Como ejemplo A los usos De la inteligencia artificial Que comienzan a darse En el ámbito militar Lo que dice Es que va a pasar Que no podemos permitir Que una inteligencia artificial Defina Si va a matar O no a una persona En ese momento Estamos todos locos Y le pone un nombre Algorética A la discusión Y genera un texto Que lo pueden buscar En internet Sobre algorética Muy muy finito En términos científicos Además está muy muy bien Basado Que es Los algoritmos éticos O estudiar la ética De los algoritmos No es simple De vuelta Porque esa ética Es una cosa que la digamos Otra cosa que la podamos regular Y otra cosa Es que esas regulaciones Puedan ser aplicadas De nuevo Ante una industria Que avanza muy rápido La gente que se apropia Muy rápido De los usos De estas herramientas Y los sistemas Que tenemos Para generar las leyes Naturalmente Van a un ritmo más lento Claro Primero están los delitos Y después salen las leyes Para combatirlos Y sí Después viene la pena Siempre hay un primero Que va preso Y después aparece la pena Algún día va a venir tu hijo Y te va a decir Te presento a mi novia Y es un robot Una máquina Puede pasar Puede pasar Claro Sería lamentable Gracias por la clase Algunos pensamos Algunos pensamos Que Si nos dieran la oportunidad Apretamos el botón De que arranque todo de cero Pero bueno La realidad es que No queda otra Que subirse arriba Al problema Aprenderlo Usar las herramientas Perderle el miedo Para después poder Exigir como ciudadanos Lo que necesitamos Nos va a hacer crecer Nos tendría que hacer crecer A nosotros De alguna forma también Bueno Mira La verdad es que Yo ya tengo 50 años Desde Arranqué con las redes sociales Con los Perdón Con los mensajes de texto Después llegó Los blogs Después vinieron las redes sociales Los teléfonos En cada salto Disruptivo de eso Pensamos que iba a ser Una etapa más democrática Mejor Más distribuida Que el informe Y lo que ha ido pasando En estos últimos años Es que los dueños De estas empresas Son unos pocos Petramillonarios Sí Muy atomizados Muy pocos Y con mucho dinero Y en la otra punta De la cadena De agregado de valor De esta tecnología Se encuentran Países en África En nuestro continente Con situaciones De Porque no nos olvidemos Que esto corre Arriba de computadoras Que necesitan Minerales Claro Entonces En la otra punta Y con otra Es muy difícil Un niño Juntando Cobalto No sé dónde Y esa es una realidad O el consumo energético Que tienen estas tecnologías Son Cada vez que avanza Esta tecnología Imaginemos Que una Una pregunta Chat GPT Equivale Como a miles De preguntas Al Google Y el Google Ya era una máquina Que consumía Un montón De energía No me digas Porque ahora Me voy a sentir culpable Cada vez que le pregunto Al chat Ella que le consulta Servidores que se recalientan En algún lugar del planeta Que en algún lugar del planeta Consumen agua Para enfriarlos Le acabás de tirar abajo Al novio Cuando dijiste lo que dijiste No Algunos creen Que es lo único Que puedo llegar a conseguir Tenía una PC Una PC maravillosa Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Un abrazo para ustedes Y gracias por el espacio Bueno Hablamos con Sebastián Lorenzo Presidente de la Fundación Sociedad Digital Tema que da Para largo Y apareció el Papa De vuelta Maravilloso eso Hay que leerlo Lo vamos a leer Sigamos Si al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello Que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana Fracaso No puedo yo entender Si es así la verdad De qué vale ganar Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer O dejas de querer Tal vez otra mujer No olvidé aquello Que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo terminó Pero sin embargo terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que se duermen ya no fracaso Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente 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 En el momento En que estás Todo me demuestra Si el presente El presente Y nada más Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que se duermen ya no fracaso Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que se duermen ya no fracaso Todo me demuestra Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que se duermen ya no fracaso Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que se duermen ya no fracaso Que se duermen ya no fracaso La 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 Afital Nuestra marca de fertilizantes agroecológicos Está formulada con ingredientes naturales y orgánicos Sin químicos agresivos Cultivos más sanos y nutritivos Sin comprometer el medio ambiente Fertilizantes que cuidan de tus cultivos Y del planeta Visita nuestro sitio web En www.afital.com.ar Y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos Afital Cultiva la diferencia Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva En Puerto Libertad, Misiones A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada Disfruta de nuestra piscina Caminatas por la reserva Y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo Y la Cava Un mural de Eduardo Hoffman Sumérgete en nuestra biblioteca Con más de 2.500 títulos Y admira el atardecer desde nuestro mirador También ofrecemos paseos en lancha Y deliciosas comidas con desayuno Almuerzo, cena Y noche en la posada Ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg Encuéntranos en Instagram como Arroba Puerto-benberg O hace tu reserva por WhatsApp Al 3757-3248-94 Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura Multiled Líder en fábrica Escuchamos a Soda Estéreo Conjunto Gustavo Cerati La voz Correcto Es amor lo que sangra En la cumbre Seguimos hablando de amor Seguimos hablando de amor En la cúpula En la cúpula En la cúpula No sé bien qué quiere decir En la cúpula En la cúpula En la cúspide En la cúpula del mundo Allá arriba No sé En la terraza del edificio Medio sucio Pero bueno Esa mente Esa mente Esa mente Vamos a No sé Es amor lo que sangra ¿Por qué está tan asociado el amor Al dolor A la sangre A la muerte ¿Quién no ha sufrido por amor? Volvemos al mismo tema ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Qué tema? Y bueno No sé Porque hay amores que matan Amor a la patria Voy a la guerra ¿Usted ha visto los videos De Colapinto? ¿Sabe quién es, no? Sí, es de Pilar Como yo Bueno Ese chico Cuando va manejando Diciendo Haciendo bromas Ah, no No he visto No, no Va manejando el auto A altísimas velocidades Y entona canciones Hace burlas Le dice chistes Mirá este con el auto Y va diciendo Mostrando No sé Yo no los puedo creer Cuando los veo Esos videos Digo, no creo que sea cierto Bueno Puede ser Inteligencia artificial Bueno Puede ser lo que sea Pero Hay como una No tiene ningún tipo De conciencia De que se puede morir Ay, qué feo Claro Una persona que va En un auto A altísimas velocidades Yo me acuerdo Una vez Hubo una En San Martín de los Andes Una subida al cerro Y corrían Todos los Corredores argentinos Que corrían En otros lugares En turismo carretero En otros lugares Iban con autos Que le habían puesto ahí Pero, ¿qué clase de autos? Era Un medio comercialote Y se trataba de subir A alta velocidad El camino del cerro Hasta llegar Al centro Donde estaba Pero eran autos De carrera De Fórmula 1, ¿no? No, no era Como si fuese Un Ford Falcon O autos De esos Arreglados Sí, yo he corrido Esas carreras De regularidad No, no Estos eran velocidad Y me sorprendía Porque Cuando se bajaban Del auto Yo estaba Ahí con unos amigos Y los veíamos Bajar del auto Y los tipos Estaban pálidos Y muertos De miedo ¿No? Y entonces Yo le digo A uno Que se bajaba No me acuerdo El nombre Y le digo Pero Estás Todos los correros Le pregunto ¿Se ponen así? Sí Todos nosotros Que corremos Nos agarra Bastante miedo Y estamos Tenemos Las mismas Tensiones Que tendrías vos Lo único Que nosotros Lo hacemos A 200 kilómetros Por hora Y vos Irías a 60 O sea Vos a 80 kilómetros Por hora Estarías con Esa situación De angustia De choque De miedo Que estos Personas ¿Qué me estás diciendo? Vos cuando manejás A 80 kilómetros Por hora Tenés angustia Miedo No El límite El límite Que tiene Un profesional Para acelerar Su auto Es El 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 cuidado Que no le pase nada Acelera lo máximo Que puede Sabiendo que Si se excede Puede tener Algún problema O sea Están Manejando Al palo Al límite Y cuál es el límite Que choco y me mato Entonces ¿Cuál es tu límite De velocidad Para decir Choco y me mato? Y no lo sé Cada uno lo tiene adentro Y va a ver 180 No, no Por eso no vas a 180 Pero un corredor Ahora que me está agarrando Con algún esfuerzo Que veo que hace Este Va a 180 Va a 180 Un corredor de autos Va Le pasa Tiene esas sensaciones Que usted tiene A los 180 A los 350 Exactamente Eso es lo que le quiero decir Entonces Este chico Va diciendo Todo ese tipo Yo no puedo creer Yo creo que Lo voy a mirar Una inteligencia artificial Algo Es como No tiene miedo O sea Su destino Es un showman Con la pinta El miedo es una herramienta De vida En algún punto Vos no te olvides Que hoy en día No solamente Es el desempeño profesional En las distintas áreas Sino también Cuántos seguidores Cuántos seguidores tenés Cuántos minutos De prensa tenés Todo eso suma Porque eso va A influir En la cantidad De publicidad Que te van a poner Y la cantidad De dinero Que vas a ganar Para poder Seguir Corriendo O para ser Una persona rica En tu profesión De corredor Entonces Él Es un personaje Ideal Es hijo De estos tiempos Con la pinta No es solamente Un buen corredor De autos También es un showman Es un chico Que habla Y la gente Lo sigue Ya le han ofrecido Publicidades Ya otras escuderías Han empezado A mirarlo Hoy se maneja No solamente La parte profesional Sino Todo lo que hay Alrededor Y Vos fíjate Que se Se ha puesto Se ha puesto El ojo En la fórmula 1 Gracias a este chico No Nosotros Los argentinos No solamente Los argentinos No En la fórmula 1 La mira todo el mundo Hace muchísimo tiempo Y Acá Como Como hicimos Las cosas mal No la pudimos Mantener No pudimos Mantener Un solo piloto Metido en ese medio Porque hay Cuestiones de sponsors De mercados Es muy caro Es muy caro Ser piloto de auto Muy caro Y ¿Por qué? Pero ¿Por qué como país No podemos tener La carrera de fórmula 1? No la tenemos Porque Porque no hay corredores No Porque es plata Es sponsoreo Y infraestructura Claro Bueno Sin embargo No por su desempeño Como corredor Que es bueno Porque vos pensás Que está corriendo En una escudería Que no es la mejor Del mundo Y sin embargo El chico se desarrolla bien Porque es un buen Corredor de autos Sino que además El chico es El chico que tiene ¿Cuánto tiene 18? 19 Bueno Esta persona No solamente Ha caído simpático Ha caído simpático En el mundo Por sus contestaciones Porque cuando empezó Porque cuando empezó Decía lo que se le ocurría Y le han puesto el ojo Sí, sí Bueno Un 30 de octubre Día de Halloween Saldrá a buscar caramelos ¿Qué más Tiene usted Acá Hoy Hoy Fue la Hoy es el aniversario De la elección De 1983 En la que gana Alfonsín Después De la dictadura Militar Volvimos a la democracia Un día como hoy Volvimos a la democracia Un día como hoy Pero de 1983 Ahora Voy a tomar riesgo ¿No? Porque Alfonsín Todo el mundo Lo recuerda Como un Como Sé el padre De la democracia No sé Pero no fue Un buen presidente Mira Te voy a decir Lo que yo pienso No fue un buen presidente ¿Usted qué dice? A Alfonsín No le interesaba La economía Le interesaba La política Y que de la economía Se ocuparan los demás Vos acordate Cómo sube Alfonsín Con El país Después de la guerra Usted es media radical ¿No? No, yo soy radical Su familia es radical La familia De mi madre Una rama Es radical La otra es peronista Muy activa Sí No mi madre Pero mi abuelo Fue senador Fue ministro Radical Sí Radical Y Y mi abuela Su padre También Fue diputado Fue diputado ¿Y Alfonsín? ¿Usted qué dice? Volvamos a Alfonsín Alfonsín le interesaba La política Esto es mi punto de vista Pero puede a alguien Interesarle la política No le interesaba La economía Y la dejó en manos Vos pensá 1982 Guerra de Malvinas Nosotros perdemos la guerra El país queda Muy herido Económicamente Como todo país Después de una guerra Y sobre todo Si la pierde Empiezan con La idea de la democracia Vuelven los partidos políticos Se prepara Parecía que ganaba El peronismo Parecía que ganaba El peronismo Muy buena campaña De Alfonsín En la bandera Argentina Con el RA De Raúl Alfonsín De República Argentina El pacto Cuando denuncia El pacto sindical Militar Pero sabe por qué Ganó Alfonsín ¿No? Por el caljón de Herminio Exactamente Si no No hubiera ganado Que tiene toda su cosa atrás Pero bueno Algunos decían Que lo mandaron Los propios peronistas A hacerlo Para que gane Alfonsín Luder no era Tan mal candidato Tampoco que era El candidato del peronismo No era un mal candidato Bueno La cuestión Que gana Alfonsín Situación política Muy complicada Y un grupo De economistas Surruil Estaba a la baña Estaba Mario Brodersson Machinea Machinea Viene después Me parece Pero estaba dando Veltitas por ahí Pero es el plan De Surruil Surruil Incluso había escrito Un libro Sobre cómo Sanear la economía Del país Porque me acuerdo Porque yo lo estudié En la facultad De ese libro Y ponen el plan Austral El plan Austral Que sanea La economía Del país Los precios Se estabilizan La Argentina Va para adelante Pero todo ese tipo De planes Que parecido Al plan De convertibilidad Fue me parece Porque era El austral Un peso Un dólar Un austral Pero después Empezaron a pedirle A Alfonsín Por lo que yo me acuerdo Plata para Determinadas Obras Y determinadas Cosas Y empieza un festival De bonos Que es cuando se va A la baña Del gobierno La baña dice Esto es un festival De bonos Este plan Se va al diablo Y se va del gobierno La baña Estuvo con el plan Austral Cuando ve que En algún momento Todos esos bonos Porque como le pedían Plata a Alfonsín Alfonsín emitía bonos Se metía bonos Esos bonos En algún momento Se tenían que pagar Y bueno Y dijo Este plan Se va al diablo Incluso gana Las elecciones De medio término Pero después Y es para mí Cuando cae El gobierno de Alfonsín Vienen las elecciones Que Cafiero Gana la provincia De Buenos Aires Cacela Cafiero Que gana Cafiero La provincia Y ahí empieza La debacle Del gobierno De Alfonsín Al cual le interesaba La política Y no la economía Y la economía Empieza a fallar 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 Y el golpe De gracia Se lo da Ditela Cuando dice Cuando nosotros Seamos gobierno El dólar Lo vamos a poner Altísimo Y ahí hubo Como una corrida La gente se fue Al dólar El dólar Se fue al diablo Mucho después La gente Del gobierno De Menem La gente Que estaba En la campaña De Menem Dijo Que lo habían Dicho a propósito Porque querían Que Alfonsín Se fuera antes Yo creo Que El error Político Más grande Que un presidente Puede cometer Es pensar Que se puede Separar la política De la economía Y que uno Puede ser solamente Político En economía Es decir Me parece que una persona Que comete Ese error Es como que No pasó No pasó Primer grado En el mundo De la política Yo creo Que Alfonsín Pasó primer grado Se recibió Y se doctoró En política Era un gran político Alfonsín Fracaso total Su gobierno Fue un fracaso total Tuvo que irse Antes ¿Hubo algún Buen gobierno En este país? Y yo creo Que De los que nosotros Tengamos memoria Yo creo que El gobierno de Menem Fue un muy buen gobierno Un gobierno de corruptos No Corrupción Por todos lados La corrupción Existe Y va a seguir existiendo Siempre Pero Menem La institucionalizó Y no creo Que haya habido Una institucional A ver En el mundo De Alfonsín No había No había Solamente La filosofía De Los contratistas Del Estado Y las empresas Públicas Y todo ese tema Ya es caldo De cultivo De muchas cosas Yo creo que La gente empieza A tomar notas Sí en Alfonsín Porque lo que vinieron Fueron las privatizaciones Y una serie de cosas Bastante complejas Que hoy estamos En el mismo fenómeno ¿No? Estamos Mi ley Es muy Parecido Al gobierno de Menem Libertario A mí lo que Yo no le perdono A Menem Es que Destruyó la justicia Desde mi punto de vista Yo creo que Él Fue el primer paso Para que La justicia Terminara siendo Lo que es hoy No Eso no lo sé Usted lo sabe Porque está ahí adentro Pero yo no No lo puedo hacer Acordate La servilleta Los jueces De la servilleta Todo eso era cierto Pero yo creo que Siempre Hubo Manejos políticos De 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 la justicia En la Argentina Históricamente Claro Pero lo que yo te digo Y no había Nunca hubo justicia Y no había justicia Para un grupo De personajes No No había La justicia Había personas Que estaban Acomodadas Económica Y socialmente Que podían hacer Lo que querían En esta Argentina Durante muchísimo tiempo Ahora Todas esas cosas Gracias a Dios Han cambiado Aunque hoy También sigue La política Totalmente De forma La justicia Totalmente De forma Totalmente Entonces es un proceso Bastante complejo Bastante complejo Igual yo te digo Hoy No veo políticos Como fueron Menem Como fue Alfonsín Como fue Luder Como fueron Los políticos De esas épocas Alende Bueno ahora No me vienen A la mente Muchos más Pero Hoy yo no sé Si hay políticos De ese nivel Así comprometidos Con la política Que realmente Son políticos De raza Yo no creo Que mi ley Sea un político De raza No lo veo A Macri Político de raza Del caño Comparalo Vos decís Que Alfonsín Fue un mal presidente Pero comparalo Con del caño No, no Bueno Los otros Son personajes Que viven Colgados De un sistema Porque el señor Del caño No sé de qué vivirá Pero Bueno Tiene sueldo De diputado Bueno A mí me alcanzaría Un montón Sí ¿Cuánto está ganando Ahora un diputado? ¿Qué ganará? Para siete millones De pesos O más O más Sí Qué lindo Qué lindo Cómo me gustaría Bueno ¿Qué otro más Tiene para decir? Hoy además Además Hoy cumpliría Sesenta y cuatro años Diego Armando Maradona Nada más Nada más Nada más Pobrecito Maradona Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Yo creía que era más grande Nació el treinta de octubre De mil novecientos sesenta Sesenta O sea Sesenta y cuatro Sí Murió joven Maradona No cumpliría sesenta y cinco No 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 Sesenta y cuatro Nació en mil novecientos sesenta Estamos en veinte veinticuatro Matemática pura Muy bien Sesenta y cuatro Pero no ha muerto ese chico No 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 Va a durar y va a durar Considerado el mejor jugador de fútbol del siglo veinte Para algunos de todos los tiempos Sí El jugador de fútbol era tremendo Tremendo Lástima a todo lo que lo rodeó ¿No? Qué tristeza Pero Pero un crack total Vos sabés que En un Hará diez años Fui a ver un partido al Napoli En Nápoles Al Napoli En la cancha La hinchada gritaba Maradona Y claro Dos mil once Ni te cuento cuando supieron que nosotros éramos argentinos Venían todos a saludarnos Impresionante En mil novecientos ochenta y pico Ochenta, ochenta y uno Cuando todavía no había ganado mundiales Ni había jugado Si no antes En Todo el mundo África profunda Egipto Vos decías ¿De dónde sos? Argentina Maradona Te decían Y sí O sea Ha sido Un ídolo a un crack Sí, un crack Empezó muy chiquito A jugar al fútbol Muy, muy chiquito Empezó Él era de ¿Cómo se llama? Argentina Juniors Era de Villa Fiorito Y jugaba Los campeonatos de cebollitas De argentinos juniors Que como Les decían cebollitas Al equipo ese Porque no podían Decir que eran del equipo De argentinos juniors Y ahí ya empieza a destacar E incluso figura en el diario Siendo chiquitito Y a los 15 16 años Debutan argentinos juniors Como suplente O sea Lo ponen en el partido De primera Y juega Y la verdad que Creo que no sé Si hace un gol O qué Pero Si sale en el diario Ya como Como un futuro crack Si, si, si La verdad que era Un superdotado Un superdotado ¿Usted no cree que La sociedad Lo hizo purías Maradona? Que es una pobre víctima Yo creo que es una víctima Del éxito Es una persona Que viene de un lugar Y no tiene Ninguna preparación Para vivir En el mundo Que le tocó Y tenía un don único Que los convertía En un rey Pero no tenía Ningún atributo Ninguna posibilidad De gobernar Nada de eso Y hubo un montón De personas Que bueno Que lo arruinaron ¿No? Yo leí No leí profundamente Pero leí así Por encima El libro Que hace De la autobiografía Y el libro Empieza con algo Para mí Que lo describe Yo pasé De Villa Fiorito A ser un chico más De Villa Fiorito A Europa A ser Ovacionado Por cien mil personas Sí Sin escalas Entonces yo creo Que eso Marea un poco Y a él Lo que lo termina De arruinar Es su temporada En el Barcelona Hay una Una biografía De un inglés Que escribe Un libro Que se llama La mano de Dios Que es una biografía De Maradona Incluso él En su autobiografía Dice que El tema de las drogas Empezó jugando En el Barcelona Incluso ya Tiene problemas Con la dirigencia Creo Granúñez El presidente De Barcelona Tiene problemas Con la dirigencia De Barcelona Por su vida Disipada Además de que Había tenido lesiones Lo operaron Del hígado No sé Tuvo un montón De cosas Que lo tuvieron Sin jugar Y ya había problemas De su vida Disipada No sé si se sabía De las drogas Pero Maradona No dejó Una buena imagen En el Barcelona Y incluso Se lo venden Al Napoli Como queriéndoselo Sacar de encima Por los problemas Que los traía Ahora En el Napoli Cuando él llega Que el Napoli Nunca había ganado nada Empieza a ganar 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 Gana el Scudetto Por primera vez Y creo que Única vez Y llega a la Copa UEFA No, la verdad que En Nápoles Ha dejado un recuerdo Imborrable Y todos los napolitanos Lo tienen A Maradona Como su ídolo Tanto es así Que dicen Que es El ídolo argentino Y el ídolo Napolitano Conocido así Por todo el mundo Admirado por todos Y hay un restaurante Maradona Que se come muy rico Que queda en el barrio chino En honor a Diego Y ahí está Camisetas Ahora en el Napoli Fue donde se terminó De perder totalmente Con el tema de la droga Y ella fue Así como En el Napoli Él tenía Su representante Era Sister Piller Cuando llega al Napoli Cambia Porque Sister Piller Parece que había hecho Malas inversiones En el Barcelona Que incluso En la autobiografía Dice que él se va Del Barcelona Por un tema económico También porque Sister Piller Hace malas inversiones Y lo venden Y lo venden al Napoli Creo que por Algo así como 8 o 9 millones De dólares Y ahí cambia A Coppola Coppola pasa A ser su representante Y ya creo que sí Que incluso Lo relacionaron Con la camorra Napolitana Cosa que no es cierta Por lo menos Gente de la camorra Me dijo que Usted estuvo con Gente de la camorra Sí pero por trabajo Qué bien me parece Por trabajo Qué bien me parece Conocí a gente Conocí a gente De la camorra ¿Y trajo alguno Para que le haga Algún trabajito acá? No, no, no Y tampoco ellos A mí me reconocieron Que hacían trabajitos No, no, para nada Tremendo Para nada No, era una defensa penal Bueno, sigamos con la energía Del día de hoy En el día del cumpleaños Del 10 Del 10 Exactamente Otra Era Chocho El 10 que perdió River, ¿no? Y sí Porque él Antes de ir al Barcelona Era de vos Le habían ofrecido Ir a River Él estaba en Argentinos Juniors Que hace muy bien Un año Creo que de 26 partidos Tuvo 26 goles A ese nivel era Y más o menos En el año 81 Por ahí Le ofrecen ir a River Por una muy buena suma Pero él quería ir a Boca Porque su familia Eran de Boca Después te voy a contar De qué cuadro Era en realidad Maradona Antes de hacerse de Boca Bueno Ni de Boca Ni de Argentinos Juniors Bueno, cuéntenos Qué pasó Bueno, él dice No, yo quiero ir a Boca Su familia era De Boca Y se va Pero Boca Pero Boca pasaba Por muy mal momento económico Y no lo podía comprar Entonces Él se va a Boca A cambio de un departamento O de una casa Y de algunas ganancias Que pudiera tener Pero realmente se va a Boca Por la camiseta Ya en ese momento Empiezan a ofrecerle Contratos en el exterior Latinoamérica Europa Él dice No, yo me voy a quedar En Boca Y además Él La verdad que lo que quería Era la camiseta argentina Él amaba En el 78 Antes del Mundial 78 Le ofrecen ir a Europa Lo quería comprar Un club inglés Y él dice No, me voy a quedar Para entrenar Porque sé Que me van a elegir Para el Mundial 78 Y le fue mal Y le fue mal Me acuerdo que en ese momento Me acuerdo He leído que en ese momento Él dice Bueno Menotti Que era el director técnico Del seleccionado argentino Para el Mundial 78 Que después fueron campeones Dice Entiendo Él es el dueño De la pelota Digamos Él es el que decide Quién va Y quién no Pero yo no estoy de acuerdo Con esa decisión Yo tendría que ir No me acuerdo Quienes eran los que Los reemplazaron Pero él dijo Bueno Ellos son muy buenos Sirven para el equipo Y salieron campeones Y salieron campeones Bueno Hubo cosas raras En ese Mundial El partido de Perú 6 a 0 Eran justo 6 puntos Que necesitaba Argentina ¿Usted cree que Le pagó Argentina a Perú? Eso dicen Pero a mí no me consta Dicen Dicen Igual era un buen equipo Pero los partidos A veces Se pierden Por mala suerte Y Se empatan Por mala suerte Aparte que a lo mejor Había motivaciones Negativas O sea O te clasificás Ganándole O O vas a O sos boleta No creo No Eso nunca se habló Que amenazaran A los jugadores El gobierno No lo sé Fue una gran propaganda Para el gobierno Los argentinos Somos derechos humanos Y le ganó a Perú Que tenía un equipo Han habido partidos Con Perú Después Y es bastante normal Hay mucha diferencia Me parece Ahora Hoy No tanto Pero en aquella época Sí Bueno Y acordémonos Que después Bueno Finalmente Bueno En el 78 No entra Pero sí entra Para el Mundial 82 Que no tuvo tan buen desempeño Pero en el 86 En México Salen campeones Es más El partido contra Inglaterra Las dos mejores jugador Jugadas de Dicen De la historia del fútbol Del siglo XX Son los dos goles Que le hace a Inglaterra En ese partido memorable Uno El que fue de la mano de Dios Bueno Que hay toda Una Una serie de Interpretaciones De lo que es Para los argentinos El mejor gol Que sea un gol Con la mano Y qué sé yo Y el otro Es el pase Que le hace A todos los ingleses Sí, si corre toda la cancha Es un goleso tremendo La verdad que Ver a Maradona Jugar ese partido A mí se me pone La piel de gallina Realmente Yo soy muy futbolera Realmente me emociona Porque era un crack Jugando la inteligencia Con la que jugaba Cómo tenía una perspectiva De toda la cancha Y de todas las jugadas Adelantaba las jugadas La verdad que para mí Maradona realmente Fue un crack Independientemente De lo que haya sido Su vida Y después Bueno, ahí se consagra Como ídolo En el 92 92 fue? 86 Italia 90 Que salimos subcampeones Y después ya En el mundial De Estados Unidos En el 94 Donde en el partido Lo agarran con Lo agarran el dopaje Con efedrina Que tenía alta la efedrina Había consumido efedrina Y ya ahí Ya empieza la La debacle total Sí, la debacle total Después fue director técnico Y después ya Empezó una vida Que Desdibujó su imagen Como futbolista O sea Su vida personal Desdibujó su imagen Como ejemplo De deportista A pesar de eso Sigue siendo considerado El mejor jugador Del siglo XX Y con quien comparte Más efeméricamente El señor Maradona Que otro 10 Hay acá Bueno, también con Miguel Hernández No es José Hernández José Hernández Es el poeta argentino Que fue diputado Fue político En el En el Fines del siglo pasado Y que escribió El Martín Fierro ¿Se anima? De Hernández De Hernández Vosotras Las familiares Inevitables Golosas Vosotras Voscas Vulgares Evocáis Todas las cosas Eso es un verso De Miguel Hernández Al cual Joan Manuel Serrat Le puso música Miguel Hernández Que Vivió En principios Y mitad Del siglo pasado Y después Incluso estuvo preso Por Franco El régimen franquista Lo puso preso Porque sería republicano Fue un gran poeta español Al cual Serrat Le pone música A sus Poesías O mejor dicho Las letras De Serrat De toda una época De Serrat Sobre todo la primera Son Las poesías De Miguel Hernández Ha sido un gran poeta español Bueno Vamos entonces Terminamos con las efemérides Ahí Hay más Hay más Pero no las voy a decir Porque me lo voy a reservar Para mí misma Y para algún robot Que tengo Muy bien Y entonces vamos a poner Algo de Serrat ¿No? Así nos vamos En este pedacito Del programa con eso Afital Nuestra marca de fertilizantes agroecológicos Está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos Cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente Fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos Afital, cultiva la diferencia Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones A sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva Y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava Un mural de Eduardo Hoffman Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos Y admira el atardecer desde nuestro mirador También ofrecemos paseos en lancha Y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada Ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg Encuéntranos en Instagram como arroba puerto-benberg O hace tu reserva por WhatsApp al 3757-3248-94 Bueno, y parece que hay movimientos, ¿no? No tenemos más canciller Se acabó la canciller Pero ¿cómo puede ser que haya hecho una cosa tan visible Y que lo pueda molestar tanto al presidente como votar en contra de Estados Unidos e Israel? Te cuento lo que pasó Va, contemos lo que pasó Asamblea de la ONU Y se votó para ver si seguían las sanciones de Estados Unidos a Cuba Desde hace muchísimos años Cuba tiene un bloqueo económico por parte A instancias de Estados Unidos Por parte de casi todos los países del mundo Esto ha hecho que el régimen cubano Acuse a Estados Unidos de su decadencia económica Porque no pueden ingresar medicamentos, insumos En determinada cantidad de cosas Y tampoco pueden exportar No sé cuál es el alcance exacto de este bloqueo Pero se votó en la Asamblea de la ONU Respecto de si seguir con el bloqueo El fin del embargo, un embargo que tiene 62 años Claro, pues fue puesto en la época de Kennedy Exactamente 187 países en la Asamblea General Votaron a favor de una resolución que pide el fin del embargo Esto, entonces, en contraste Estaban Estados Unidos e Israel Los únicos dos Y uno que se abstuvo que es Moldavia Así que, bueno ¿Por qué votarán esos 187 a favor? Es que ya no tenía sentido el bloqueo a Cuba Lo acusan de inhumano De que está en contra de lo que es hoy el mundo De un montón de cosas Ya pasaron 62 años de bloqueo Ya basta No sé Yo conozco Cuba Es un país en decadencia Un país estancado Me acuerdo que le pregunté al taxista Cuál era la principal industria que hay El mejor trabajo que uno podía tener Y me dijo, mecánico ¿Por qué? Y no ve que todos los autos son viejos Se rompen todo el tiempo Los autos son todos de la década del 50 Eso me entrada Después, yo me acuerdo que fui a Varadero A Los Cayos Y al volver, dije Uy, cometí un error Vamos a entrar a La Habana Un lunes a las 9 de la mañana Entrar a una ciudad capital Un lunes a las 9 de la mañana La verdad que es un caos de autos Las autopistas están colapsadas Pasa en Buenos Aires Y pasa en todas las capitales del mundo En la autopista éramos los únicos No había nadie Yo dije, este es un país estancado Acá no hay actividades Los cubanos decían El gobierno cubano decía Que era por culpa de El bloqueo, el embargo de Estados Unidos No sé qué hay de verdad O qué hay de mentira La cuestión que a mi ley No le gustó la decisión de la canciller Y decidió pedirle la renuncia O sea que no tenemos más canciller No sé, por lo pronto Supongo que ahora ejercerá las funciones El vice canciller Que es creo que Bustamante Porque era Saores Y ahora renunció Y ahora es Bustamante Hasta que se decida Quién va a ser el nuevo canciller Ahora yo te pregunto ¿Puede el ministro de Relaciones Exteriores Votar en la asamblea de la ONU En contra de la orden O de los deseos del presidente? Yo diría que no Y ya vemos que sí ¿Por qué sí? Y porque lo hizo Pero la echaron Bueno, pero Pensá que el ministro De Relaciones Exteriores Es parte del gabinete Ella era muy amiga De Karina Millet Tenía muy buena relación Eso se fue dilatando Empezó a tener problemas Después estuvo cercada Por Karina Millet Y también por Santiago Caputo Que bueno Ya se veía ella claramente En la línea de fuego De estos dos personajes Muy difícil Mantenerse en ese lugar Y bueno Hizo lo que hizo ¿No? Votó eso Yo no sé Seguramente ya sabría Las consecuencias O sea Era el final De una muerte anunciada Y hay que ver A ver quién la Quién la reemplace Y cómo lo llevan adelante Y qué es lo que va a pasar ¿No? Yo te digo Ya hacía rato Que a Santiago Caputo Karina Millet Y a la línea dura Lo que dicen Los halcones del gobierno No le gustaba La línea Que tomaba La cancillería Porque se iba alejando De lo que es la libertad avanza Por eso se va Saores El vicecanciller Le piden la renuncia Y que se vaya Y ponen A un hombre Que creo que es Karina Más acorde A Karina Millet Y Santiago Caputo Que es Bustamante Y ahora Mondino Vos dijiste recién Y se habrá querido ir Y por eso lo hizo A lo mejor Fue una manera elegante O provocar La salida Es como Viste Lo provoco A mi ley Él quiere que yo vote A favor de Estados Unidos Y voto en contra Entonces de esta manera Provoco que me echen También tiene que ver Con eso de Por qué ponerle Un bloqueo ¿No? Está bien Hace 62 años Entienden Pero ahora En un mundo tan liberal Algo que no ha dado Ningún resultado Y tiene 66 años De inutilidad Ahí Sí Porque el gobierno cubano No cayó Por esto No cayó Ni hizo nada de nada Entonces conceptualmente El libertario es Listo La libertad De los libertarios Que tenemos acá No es muy liberal Es más autoritaria Es un libertario autoritario Ninguna filosofía se puede aplicar Totalmente Y es lógico que Gobierne Lo más liberalmente posible Pero muchas cosas No las puede hacer No lo veo muy liberal A este gobierno Yo lo veo muy autoritario Me saco los anteojos Para enfatizar Para enfatizar Mis palabras No, me parece que están buscando Sacar muchas herramientas Que eran Muy de restricción ¿No? Y de participación del Estado Muchas cosas Eso sí Que han hecho Sí Han hecho Están haciendo una reforma Del Estado Muy importante Muy intensa Muy intensa Por supuesto que Hay discusiones Tremendas Sobre Ciertas empresas Regulaciones Bueno La AFIP Por ejemplo Bueno Mirá la reforma Que están haciendo En la AFIP Pero no es solamente No es una Una reforma aislada Está dentro De todo un plan Estructurado No están haciendo Cosas aisladas Está dentro De un plan Estructurado De Por ejemplo Aumentar las exportaciones Entonces Cambio la estructura De la AFIP Le cambio el nombre Cambio la estructura Ahí está Asociado la aduana La DGI La DGA Bueno Y todo eso O sea Todo está como concatenado Y es cierto Hay mucho Anquilosado Que hay que Renovar Remover Y modernizar Pero por otro lado Yo le veo Tintes autoritarios No lo de Mondino Porque yo creo Que el canciller Aunque no le guste Tiene que seguir Las órdenes Del presidente Porque el canciller No es un diputado O un senador Es parte Del poder ejecutivo Y es como Un empleado Entre comillas Del presidente Es un asesor Es una persona De confianza Del presidente Entonces lo hizo a propósito Es lo que vos decías No lo dije yo Vos dijiste Para mí Lo hizo a propósito Para irse Ella sabía que si votaba así Un para afuera El ministro de economía Si el presidente Le dice No levantes el cepo Y mañana lo levanta Y bueno Entonces Está desoyendo Las órdenes De su jefe Puede ser Tan Libre No Ella puede ser tan Se puede equivocar tanto Y haber hecho esto No No creo No No sé No sé Porque yo la he visto A equivocarse mucho A Mondino Pero tampoco me parece una tonta Me parece una mujer Sumamente inteligente Así que yo creo Que estoy de acuerdo con vos Que lo hizo para irse Lo hizo para irse Vamos a poner música Volvemos Y nos quedan Ya Estamos ahí No puedo creer Que estuve de acuerdo con vos Ah Qué cosa tremenda Qué maravilla Música No lo puedo creer Vos que Que no pensás Y yo que soy una persona Que piensa tanto De acuerdo con vos Impresionante Qué maravilla Te das cuenta Para qué sirve pensar a veces Vamos a la música Acá volvemos En más de dos Y estamos con Javier García La Google Que se ha metido En nuestro programa Nos invaden Nos invaden Si quiere quedar Con nuestro espacio No puedo creerlo yo A ver Vamos a ver A ver si nosotros Nos quedamos con el de él Todo puede ser Todo es una lucha El conquistador Todo es así Puede ser Me colé Me colé Te colaste Contanos Vi la puerta abierta Y entré Me parece muy bien Viste Y además De pronto Van a venir personajes Ahora Sí En la hora que viene Sí Y va a tener que pensar Va a tener Pobre, ¿no? Va a sufrir casi ¿Te cuesta mucho pensar? Y días como de hoy Sí ¿Por qué? Hoy no llueve Pero hace calor Hace calor Acá está lindo Porque el aire acondicionado Acá está muy lindo Contanos de qué trata Tu programa A ver si podemos Clasificarlo Como tan bueno Como el nuestro Bueno, no Tan bueno Como el de ustedes No, pero ahí Es bueno que lo reconozca Mucho mejor Es mucho mejor Contanos de qué va a tratar Tu programa de hoy Bueno, hoy vamos a conversar Con Roberto Azareto Sí ¿A qué se dedica El señor Azareto? Roberto Azareto Hace muchas cosas Es historiador Ha sido diputado Ah Personaje interesante Es muy interesante Roberto Ahora es presidente Del Club Francés Ya están llamando Ya están llamando Los oyentes Le están tratando De bloquear No, no acepto Suer canciller Perdón Sabía Sabía que era Un infiltrado Estamos teniendo Un potencial Canciller acá Acá Le está llamando Javier Le está llamando Javier Claro Porque se llama Javier Javier quiere un Javier En la cancillería Y sabe que no le va a votar En contra Cosa tremeunda Cosa tremeunda Estoy al aire Con nuestros compañeros Haciendo el pase ¿Con quién estás hablando? ¿Con Azareto? No, con Guillermo George Landman Que va a llegar tarde Te espero, Willy Bueno, vení tarde Ya empezamos con grietas En el programa de hoy Nosotros lo vamos a tomar Nosotros venimos puntuales Jamás hemos llegado Ni un segundo tarde En cambio El otro programa Bueno, Gerardo Huertin Va a ser el nuevo canciller Ajá Ah, Gerardo Huertin Ah, mirá El que estaba de embajador En Estados Unidos Que puso plata El atleta Puso plata El olímpico Puso plata ¿Y quién va a ser el embajador En Estados Unidos? Javier García Labugle Ah, por eso te estaban llamando recién Por eso lo estaban llamando Javier a Javier Y a lo mejor Quieren hacer el enroque A lo mejor la mandan a Mondino Vamos a hacer Conversatorio en Estados Unidos A ver cómo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Washington Washington Con los presidentes ¿Quién será el...? A ver A vos que sabés tanto ¿Quién gana? ¿Trump o Kamala Harris? Te lo digo el lunes No sé, está muy parejo Está muy parejo Pero sabés Mirá Eso es algo que los voy a invitar A conversar hoy a mis compañeros Fíjate lo que es una sociedad Yo sigo los mercados financieros Atentamente Porque es parte de... Trabaja eso Tenés una moneda Ponela que te la multiplica por tres Después te mando mismo Ahí está Me parece muy bien Y los mercados por ahora No reaccionan Al resultado de las elecciones Parece como que estuvieran indiferentes Da lo mismo Da lo mismo ¿Da lo mismo? ¿Qué se dice? ¿Que gana quién? ¿O todavía no hay empate? ¿A la por qué da lo mismo? Esa es la pregunta interesante Porque es una economía Es una sociedad más institucionalizada No es que venga un presidente Y cambia todo No cambia nada Claro Es lo que hoy hablaba con vos De que acá se han destruido las instituciones No, pero ahí lo que hay Es una concentración de la riqueza En un espacio Que no es invadido Por ninguna posibilidad política De alguien que esté al mando Salvo que sea revolucionaria Y que haga un cambio muy tremendo Entonces Lo que afecta Sería la generación En algún punto Y que el gobierno que venga Haga un sistema De distribución Muy fuerte De la riqueza Y ese tipo de cosas Que no está en la cabeza De nadie En esos países Así que ¿Qué importa Quien presida Siendo de acá O siendo de allá Si esto no se toca? Pero en algún momento Yo escuché Que Kamala Harris Habló de Que iba a poner Un control de precios Y todo ese tipo De políticas Que la verdad Que desde la época De Dioclesiano En el siglo En el Imperio Romano ¿Qué control de precios Podría poner En un lugar En donde la inflación No es tan tremenda? Ella habló De control de precios Estoy equivocada No, no Habló Habló hace varios meses Habló de eso Y ahuyentó Porque hay inflación Pero fíjate Bueno va Nosotros somos los reyes De la inflación Pero para ellos La inflación que tienen Es importante Para nosotros no Pero la bajaron Y con los instrumentos Que uno aprende En el manual de economía Subieron la tasa de interés Y bajó la tasa de inflación Exactamente Acá se hace eso Y como es una economía cerrada Poco competitiva Bueno, no hay mercado No hay mercado Exactamente No hay mercado Somos pocos No hay competencia Nosotros no tenemos Ninguna posibilidad ¿Soy la dueña del mercado? Sin mercado Nunca nos va a ir bien Entonces Esto de argentinizar Algo que casi no existe Bueno Pero yo la quiero desafiar A la señora Con una pregunta Porque en las elecciones americanas Hay un varón Contra una mujer ¿Quién quiere que gane? Kamala Harris Obvio No El misógino De ultraderecha El voto femenino Racista Antilatino Por favor Nunca Del degenerado De Trump Viejo verde Que anda con una Que mona Que es la mujer La semana que viene Viene Trump a Buenos Aires Me avisó Ah, bueno Avísale que quiero Quiero comer con él Qué amor Me encanta Trump Qué tipo simpático Lo dejamos Porque el tiempo Se ha agotado Y vienen Nuestros queridos Economistas A hablar de la verdad Vamos Gracias por haber estado Con nosotros